bueno qué pasa bajos cómo estáis espero que muy bien en directo pasan 20 minutos de las 9 de la noche y vamos a hablar un poco del tema del entrenador no hoy raku como sabéis ha avisado de que la primera opción para ser el sustituto de kuman es el señor flick será verdad no lo será yo me creo bastante las informaciones de raku más que nada porque hace unos días ya salió algo parecido y no hice vídeo y no hice directo porque no me lo creía sinceramente pero viniendo de raku y de la gente que lo dice pues confío más y para ello traído a un compañero un amigo que está totalmente en contra de esta información que es adrián sánchez adrián qué tal muy buenas qué tal víctor aquí estamos para hablar de hans y flick en este en este día de hoy no a ver qué qué tal bueno dar lo que sabemos vaya eso contar lo que sabe mira voy a poner el chat por aquí en medio sinceramente adri porque has puesto el tuit tan letal tan contundente diciendo que no será flick porque la primera vez tú lo has dicho ahora no hiciste vídeo la primera vez que ya salió ya me dijeron que que había sido una opción que se había estudiado que se había sondeado pero que era imposible que hans y flick viniese al al barça porque se había comprometido absolutamente al cien por cien con con la con la selección alemana al pasar los días es el tema tampoco hice vídeo dejé el tema un poco en el aire y nuevamente hoy yo tengo una muy buena relación con gira romero lo he dicho mi amigo compañero también como la tengo contigo la tengo con él y no de miento su información con amigo mejor conmigo mejor y te digo qué a mí me siguen diciendo hoy que es imposible no es que no hay una opción una mínima no no negativo clic va a ir a la selección alemana 100% me han dicho sea imposible que vaya al barça he hablado yo con una persona del barça esta tarde para preguntar sobre este tema y lo que me ha comentado es no te lo voy a confirmar pero tampoco te lo voy a desmentir eso es lo que me ha dicho la persona con la cual he hablado esta esta tarde después de tanto follón después de hacer mi vídeo de youtube y claro me ha dejado un poco en ascuas no yo lo que tengo claro es que si ha habido algún contacto a adri ha sido sin haber ninguna ningún tipo de oferta de ir más allá que de saber que o hacer saber al entrenador que el barça está interesado con él yo es que por lo que me por lo que se desprende a mí me da la sensación de que de que algo hay no y a mí lo de xavi todo esto me resulta muy raro o sea no sé qué opinas a mí lo de xavi también sin entrar al 100% en esta información yo creo de verdad te lo digo con el corazón en la mano la idea esta directiva en general es que no se filtre nada hacerlo todo lo contrario a lo que hacía bartone y bajo esa idea entiendo que no quieran no que salga el tema xavi sino que no salga nadie ningún nombre entonces tirar melones al cielo pues se pueden tirar pic arteta salieron un montón de nombres yo te digo de flick es lo que sé me dicen que es imposible imposible no sé si era xavi yo creo que sea xavi yo creo que será xavi es que a mí a mí lo de xavi es que es que a ver pero tú supongo que también sabes que no convence xavi a la mayoría de la de la directiva los antecedentes hoy me han dicho con los antecedentes de lampard y de pierlo y sabes qué pasa víctor también que xavi viene con muchas exigencias porque se sabe la posición en la que está que el barça día de hoy está muy limitado en todo y más o menos igual xavi pues tiene un poco la sartén por el mango y se cree con este con esta fuerza con este este poder y lo usa también a su favor no es muy sencillo tengo renovado mi contrato si no me queréis sigo en el alzat no digo nada y si me queréis ya sabéis con qué exigencias tengo date cuenta de la gente del entorno de xavi los periodistas más cercanos a xavi siempre que dan una información dicen xavi sí pero tienen que aceptar no sé cuántos un fotógrafo no sé qué bueno se quiere traer a prácticamente toda la gente que trabaja con él en el alzat está la cosa muy complicada con xavi pero repito es que si no es xavi quién va a ser entonces lo que ya te digo que yo sé seguro es seguro seguro cuando he puesto el twitter en mil horas y te lo digo seguro que fling no va a ser seguro bueno pues veremos qué acaba que acaba sucediendo tú tú apuestas por xavi entonces no o sea si se va a kuman o que apuestas lo mejor apuesta porque se queda kuman no yo apuesto por xavi por eso porque me dijeron que kuman estaba totalmente fuera exceptuando todo esto no que haya que pagarle un finiquito astronómico que no perdonen un euro que se entiende que no porque bueno le quieren hacer una reubicación en plan no te desligues del club porque te has quedado sin trabajo bueno entiendo que será xavi por descarte te lo digo con el corazón en la mano víctor información y nada entiendo que debe ser xavi por descarte porque es que al final es que no hay más es que no hay más te pones a pensar y dices a quién van a traer con flick van a jugar hasta claro hasta después de la eurocopa pues imagínate o hasta que se oficialice pueden jugar con flick y con cualquier otro también te digo esto es ahora esto es ahora exacto y tú lo sabes como yo el hermetismo con la porta no es lo que había con bartomeo que con bartomeo lo sabía todo el mundo todo sí 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 por eso por eso me llama la atención no a ver por eso me llama la atención todo lo que está sucediendo pero yo creo que tiene que estar en esto abril o sea al final es xavi flick porque flick al final tampoco costaría dinero no tenjag costaría dinero club costaría dinero quién más quién más queda por ahí xavi garcía pimienta no costaría dinero pero tampoco es un consenso ostras al final sea lo que pasará que será quien diga la muerte porque al final está decisión la va a tomar él porque todos lo sabemos que no va a tomar él se le va a jalan que jala no no se le va a fichar se le ha ido nadie que era uno de sus favoritos el primero el primero exacto y al final pues la puerta va a ser que diga pues oye va a ser este lo digo yo y me da igual si hay consenso no hay consenso entonces no sé yo por descarte si quieres que me moja yo diría que xavi pero por descarte debo repetir no porque porque yo pienso lo mismo que tú y tengo la información que tú igualmente hay que decir una cosa que no gusta todo el mundo vamos a ver que raku informe sobre un interés del barça y de una prioridad del barça quizás es compatible también con lo que con los que con aquellos que dicen que flick no va a venir porque porque al mejor flick está claro que ya lo tiene hecho con la selección alemana pero eso no quita que la porta quiera a flick el problema con esto siempre es eso no que la gente hablan ahora de flick ya se piensen que es el flick no o sea y ahora romero lo que está haciendo es contar el día a día un poco de lo que va pasando no significa como tú bien has dicho que flip vaya a firmar mañana como estamos diciendo ahora iguales xavi pues a lo mejor no por yo que sé pues es otro sabes al final el contar el día a día de las cosas te puede pasar esto que la gente se emocione con un nombre bueno pero yo sé por qué pasó eso adri el otro día estuvimos en el coche yendo de viaje tú y yo que parecemos parecíamos telma y luis pues eso en la conversación que tuvimos da para vida para vídeo pues nada adri tú un abrazo muy grande vale que nada que agradecido de que hayas estado aquí vale cuando quieras tío que vaya bien que vaya bien que vaya bien que vaya bien